Música Mi nombre es William Escudero, soy egresado de la carrera técnico en prevención de riesgo y medio ambiente de ITMA donde me entregaron las herramientas necesarias para desenvolverme en el campo laboral y además teniendo siempre presente la consideración y el respeto con el cuidado del medio ambiente. La elegí por ser una carrera sustentable en el futuro, una carrera con mucha proyección que te abre muchas puertas en el mundo laboral. Actualmente desempeño el cargo de encargado del Departamento de Prevención de Riesgo en un centro educacional en donde tenemos la difícil tarea de educar y a su vez tener a cargo a más de 3.500 alumnos en el Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro de la Comuna de Wynn. Las herramientas que ITMA entrega a sus alumnos son totalmente provechosas al momento de aplicarlas. En el caso mío han sido extraordinariamente favorables 100% de las herramientas entregadas por la institución. Música Música